He estudiado muy profundamente Joe Dispensa, tengo todos sus libros, ha sido uno de mis referentes estos últimos años y fue el que me dio algunas claves importantes y mira que yo he leído sobre la mente subconsciente y sobre cómo programarla y hay un par de cosas de Dispensa que realmente son fascinantes, por eso está teniendo resultados en el campo de la salud muy grandes en sus grupos, mi pareja está dentro de su grupo por ejemplo, online y lo escucha cada semana os voy a contar algunas cosas de Joe Dispensa que os podrían de verdad pegar un clac muy grande y os las voy a contar desde el prisma de cómo aplicar esto desde la visión, desde el prisma del arte ritual es decir, él propone la solución porque la teoría es brutal, es brillante, pero la solución la pasa por la meditación y yo os lo voy a pasar por un lugar mucho más potente desde mi punto de vista porque lo he comprobado conmigo para bajarlo al cuerpo, porque no sabemos meditar en Oriente sí, aquí no lo que sí sabemos es jugar y disfrutar y es lo que he descubierto con David Leighton así que os lo cuento todo en un segundo si no estás suscrito al canal, no estás suscrita, suscríbete por favor por ti para que te avise YouTube cada vez que suba un vídeo le das a la campanita y así te avisa seguro y por mí porque como más crezca, más gente podré tocar, más gente podremos ayudar a cambiarle la mentalidad dejemos de invalidarnos, convirtámonos ya, reconozcámonos seres creativos capaces de crear ¿por qué no? la realidad que nos pide nuestro corazón la que traemos del cielo, bajarle a la tierra para no tener ganas de irnos corriendo de aquí siempre esta vida es una mierda la materia no nos interesa hasta ahora quiero sentir quiero abrazar quiero soltar el miedo a ser a respirar mi corazón resplandecer una y otra vez quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad hola a todos resplandecientes espero y deseo que estéis resplandeciendo en vuestras vidas y si no es así aquí estoy yo para recordaros el maravilloso maravilloso poder creador que tenéis sí, tenéis un poder creador extraordinario porque sois fractales de la divinidad esto es ciencia y si quieres verlo de una forma más poética eres hijo, hija de la divinidad tienes la información de esa divinidad en tu cuerpo la traes contigo solo tienes que desarrollarla aquí has venido a vivir procesos desarrollar ese poder, ese potencial es como un mueble de Ikea hay que montarlo uno o sea, no viene montado entonces tú tienes que entender que aquí te vienen las piecitas y te montas tu huerto leyendo las instrucciones luego lo riegas y te crecen no vienen las fresas eso pasa ya aquí tienes que hacer procesos esto es lo que no entendemos muchas veces y hoy os voy a contar algo fundamental que es más o menos el resumen de lo que propone Joe Dispensa o una parte pasada a un lugar muy práctico que os puede ayudar mucho que es como trabajamos Bruce Ayrton todo lo que hacemos tanto formaciones como películas como series como audiovisuales como cápsulas todo lo que hacemos lo hacemos desde esta filosofía tratamos de aprender de todo lo que te representa la reprogramación subconsciente para poderlo aplicar de una forma directa y sencilla y práctica gracias a que el poder del arte tiene la capacidad de avanzar muy fuerte porque es el lenguaje del inconsciente recordad y esto lo digo siempre porque es algo evidente ¿no? ¿cómo te venden la publicidad? con arte ¿cómo te venden las noticias? con arte ¿cómo te venden en Hollywood? con arte ¿cómo te crean tendencia en el mundo? con arte el arte crea tendencia ¿qué es tendencia? crea pensamiento ¿por qué? porque te lo hacen sentir trabajé en un estudio de publicidad cuando tenía 22 años y me di cuenta entonces y desde esa época tengo 54 no he parado de andar entendiendo cómo funciona todo esto y como mi pasión es el arte yo fui pintor muchos años profesional bueno lo sigo pintando pero quiero decir estaba más enfocado en eso nada más ahora estoy en más cosas he abierto el concepto de arte yo ya estaba como persiguiendo ¿no? ¿qué sentido tenía el arte realmente? era solo una cosa para para conseguir un un estatus era una cosa para embellecer nada más para crear un conflicto en el espectador ¿no? o había algo más profundo hasta que había los chamanes usando el arte pero los chamanes ¿qué tienen en el bosque? pues piel de serpiente pues un cascabel pues unos unas ramas entonces hacen de eso su arte te hacen creer que estás en una realidad distinta te llevan a esa realidad a esa percepción a través de eso que tienen ellos hoy en día tenemos audiovisuales y tenemos otras cosas más sofisticadas por eso los medios de comunicación consiguen cosas escenificando con arte no con narrativas con bueno con todo lo que representa lo que tú ves ¿no? lo que antes tenía que hacer pues un pregonero del rey un artista con un cuadro una obra de teatro entonces la tecnología permite mayor manipulación porque tiene más capacidad de que tú la vivas como real la cosa o sea las 3D ya es casi que las tocas ¿no? entonces como más tecnología más fácil es convencerte pero esto lo podemos usar para nosotros para convencerme de que soy el dios o la diosa que yo soy entonces dispensa tiene un punto de partida muy interesante por cierto si os gusta todo esto recordad que tenéis la antiterapia ¿eh? origen la terapia para dejar de ir a terapia esto es una broma a gente le molesta hay gente de la pregunta que dice Víctor esto no lo digas no en serio es con cariño esto es una terapia de autosugestión pero si dices terapia además de que es una cosa más la gente cree que tienes que hacer lo a los demás ¿no? esto es para que te lo hagas tú y en todo caso a tus hijos a tus perros a tus gatos a tus plantas ¿vale? que te reprogrames la información de tu vida y así pues con un poco de suerte te va mejor y no tienes que ir a terapeuta tanto pero si tienes que ir vas pero no te desempoderes ¿vale? es por eso tenéis la formación en arterritual.com es una bomba yo espero y deseo que se apunten tantos miles de personas que no demos abasto porque al final está grabada en vídeo se hace en dos días si quieres tienes tres meses pero se hace en dos días te pones te pones te pones y te pones el estado de ánimo aquí arriba entonces todo eso está basado en todo este conocimiento cómo reprogramar la mente subconsciente que está en el cuerpo que es tu sistema nervioso y que digamos engaña al cerebro a través de aliarse con las células para que hagan creer al cerebro lo que quiere ese sistema nervioso y por qué lo hace porque es como un ordenador es como el disco duro de un ordenador se grabó de los celos de los siete años un montón de información que ahora replica y defiende ¿cómo se reprograma eso? pues entrando con lenguaje creativo artístico a sentir hacer sentir al cuerpo sistema nervioso sentir es el que siente por eso es emocional es visual el 80% es visión es auditivo es sensorial no es lógico ¿vale? entonces todo esto lo conocemos lo aplicamos en todo lo que hacemos por eso tenemos testimonios brutales de cápsulas de películas de formaciones bajarlo al cuerpo lo que no hace casi nadie con arte Joe Dispenza descubrió que esta mente subconsciente actúa de la siguiente manera atención a esto si queréis tomar un papel y un lápiz si no lo conocéis es interesante que lo apuntéis para que no se os olvide hay un hecho en tu vida ese hecho es una información que entra a tu campo de experiencia el subconsciente o sea ese sistema nervioso capta esa información antes que tú y dice ostras ¿qué hago con esto? y busca en su banco de datos del cuerpo toda la información que tienes dentro es espectacular brutal ADN genética lo que tú quieras busca información y según lo que encuentre activa una emoción para activar un programa u otro programa ¿vale? o sea tengo una vivencia o hay un hecho o hay algo que ocurre una idea o lo que sea pasa algo que activa en mí pues una experiencia entonces el el subconsciente busca qué hacer ante eso y donde consulta es dentro del cuerpo experiencia de mi linaje mis ancestros de bueno que es lo mismo de mis vivencias lo que sea lo que está configurado como creencia entonces según las creencias que me encuentro según la información que hay ahí y las creencias que me encuentro el cuerpo dirá oye pues hay que salir corriendo entonces ¿qué activará? una emoción de peligro y de sensación de tengo que irme corriendo de aquí para que se active el programa e irte corriendo de aquí esto es brutal porque tú puedes detectar la información que se está armando en cualquier momento y cambiarla aprender a cambiarla ¿no? esto lo enseñamos en arte ritual bien entonces ¿qué ocurre? ¿cuál es la síntesis de todo esto? que al final tú crees que estás en el presente hay que estar en el presente yo estoy en el presente en el ahora sí ya pero cada vez que tomas una decisión inconsciente que es el 95-98% del tiempo pasa esto que te he dicho ahora o sea que pensando que estás en el ahora estás consultando con las memorias del pasado y tus reacciones estarán activadas por las memorias del pasado así que el ahora por aquí ¿vale? un 2% un 3% un 5% cuando estás consciente si por eso hay gente en el CEN etcétera o mi amigo Sergi Torres que te proponen estar en el presente conscientemente pero es un trabajo espectacularmente chulo ahora muy difícil y yo te recomiendo hacerlo pero mientras lo haces ¿qué haces con tu 95%? pues haz algo también ayuda a que eso no pase ¿cómo ayudas? y ahí entra el doctor Joe Dispenza te dice crea una imagen de ti en el futuro en donde has logrado ser tu mejor versión y crea una imagen de esa mejor versión en su mejor vida y mira siempre allá pero me mandas al futuro no te saco del pasado para sacarte del pasado te tengo que llevar a un presente en donde mires a un futuro porque tú estás en el presente pero estás creando desde el pasado y tienes que estar en el presente creando desde el presente pero claro para poder crear algo diferente a lo que se crea en el pasado tienes que irte a un lugar en donde nunca has estado una zona que no es la de confort esa imagen es esa zona a ver tu corazón quiere que seas tu mejor versión has venido aquí a recuperar esa mejor versión a desarrollarla y es eterna y la zanahoria es crear esa maravillosa vida eso te saca de la zona de confort y te hace crecer eso es un crecimiento espiritual espectacular hacer negocios es un crecimiento espiritual espectacular salir de la zona de confort es que un deportista cualquier cosa que te haga salir de la zona de confort ya es de hecho el crecimiento es así eras un bebé y ahora es un adulto y tienes que trabajar o tienes que hacer otras cosas tienes responsabilidades esto ya es salir de la zona de confort te va llevando siempre a salir de la zona de confort pero no queremos salir de la zona de confort hay un momento en que decimos aquí me quedo y te quedas así apretando entonces cuando hay un palo en el culo dos palos en el culo tres palos en el culo y no interesa entonces la vida te plantea opciones para que tú crezcas te expandas evoluciones lo que quiere en el fondo es que te dirijas hacia algún lugar tu corazón esa imagen es la mejor versión la mejor de las vidas ¿por qué? porque al mirar allá cuando yo tenga un problema tal vez si anclo bien esa imagen mi cuerpo dirá ostras ¿qué hacemos ante este hecho? en lugar de ir atrás a ver qué hicimos o qué hicieron los ancestros irás adelante y dirás ah mira mi mejor versión hace esto haría esto aquí entonces la clave es que en lugar de que consulte al cuerpo al pasado consulte al futuro que es en donde está lo que tú quieres conseguir que es tu mejor versión entonces ¿qué haría mi mejor versión aquí? entonces ya dejas de ir al pasado para eso hay que estar consciente de forma inconsciente es más difícil pescarlo pero si tú vas visualizando esa imagen es tu visión no miras a otro lado que a eso hasta que sea una obsesión es posible que un día lo metas a nivel inconsciente en tu cuerpo ahora ¿qué es donde entra el arte? Joe Dispenza propone hacer estas cosas con meditación bajando a estados pues meditativos donde eres más receptivo a nivel inconsciente ya sabemos que los estados los zetas son brutales o cuando estás dormido profundamente y tal bueno hay varios estados pero básicamente más allá de visualizar que está muy bien y meditar porque está haciendo como os digo un trabajo excepcional hemos descubierto con David que si tú llevas al cuerpo a hacer lo mismo con una experiencia artística jugando pasándolo bien o o viendo una peli porque tú ves pelis y no te das cuenta y están metiéndote ideas estás normalizando cosas que por las pelis las das por hechas y las entiendes porque una película el inconsciente la vive como real todas las películas y series o veis alguna serie en Netflix que tenga un futuro maravilloso de la humanidad no digo que no las veáis pero tened en cuenta esto cuando las veáis entonces claro esto afecta entonces tú puedes crear una escenificación artística que te haga sentir que eso es así porque si tú puedes ir al cuerpo y transformar esa información que el cuerpo encuentra ante ese hecho a través de una experiencia creativa que la viva como real el cuerpo dirá espera espera que aquí hay una experiencia nueva que dice que esto es lo contrario os pongo un ejemplo para terminar si te está gustando el vídeo pónmelo por favor en comentarios dale un like activas la suscripción al canal de youtube si no estás suscrito o suscrita bueno y un ejemplo para cerrar para terminar imagínate que pues no soportas a las personas de una raza porque te han dicho que son malos y peligrosos y de repente un día tienes un problema grave y nadie te ayuda pero hay alguien de esa raza que te ayuda entonces de repente metes en el cuerpo una experiencia que rompe todas las creencias que es ostras es un poco lo de los miserables de Víctor Hugo que un rico lo acoge y él le roba y el rico no lo denuncia entonces al tío se le rompe la cabeza porque él pensaba que los ricos eran más cabrones y que los pobres roban a los ricos y punto entonces digamos que tú como te cargas creencias que son del pasado lo más efectivo es crear una acción artística como hacen los chamanes o los brujos las chamanas en donde tú vivas algo de una forma totalmente diferente y lo experimente el cuerpo como algo muy sentido automáticamente hay una realidad nueva para ti tus creencias ya no sirven porque además esta experiencia es mucho más fuerte y mucho más mística por eso yo hablo siempre de que el arte se lleve a lo sagrado no basta con escenificar escenificalo dentro de un escenario sagrado porque lo sagrado toma más fuerza que las creencias normales muchas ideas son sagradas también cuidado entonces tú tienes que crear un movimiento pues como hacen los chamanes ¿no? el gran espíritu y las fuerzas claro porque tú tienes que crear algo muy sagrado para que el cuerpo diga cuidado que esto es algo que ha cambiado todo entonces cuando vayan conscientemente al pasado se acordará de eso y dirá espera que la información aquí ha variado esta raza de estos señores o señoras que antes yo detestaba porque había tenido mala experiencia con ellos hay gente de esta raza que me ha salvado la vida no todos son iguales entonces rompes al inconsciente y lo reprogramas bueno si queréis aprender más de todo esto ya sabéis que estáis invitados a la web invitadas también a la web brosaditon.com y ahí tenéis la formación de arte ritual tenéis la formación de arte intuitivo es brutal aprendes a intuir y tienes pues esto ¿no? todo el tema de origen tienes todo el tema de un evento espectacular para activar tu poder personal que ahora ya está en vídeo y lo puedes comprar y es espectacular también ese se hace en un día si puede ser o en dos y bueno es una movida espectacular bajando precisamente al cuerpo con arte muchas cosas que están aquí pero no bajan eso crea un impacto muy grande esta es la fuerza del arte y bueno somos pioneros porque es nuestro tema es como nos hemos ido resolviendo y como hemos ido también sintiendo que debíamos de aportar al mundo y es fascinante porque ya no son cosas como cerradas de cosmovisiones concretas ya es algo universal tú puedes usar el arte para lo que quieras porque el arte te ayuda a sugestionar a tu mente subconsciente para reprogramarte y ser realmente quien mereces ser y no quien creíste que eras no quien te hicieron creer que eras porque te lo creíste te lo repetiste una y otra vez y te crees que eres eso solo por haberlo asumido por haberte identificado identifícate con lo que te mereces con esa mejor versión con esa imagen como propone Joe Dispensa mira hacia esa imagen todo el tiempo y hay un momento en que cuando pase eso del inconsciente se arma ante una información habrá un momento en que si lo haces cada día como te digo no es por ser pesado pero esto te ayuda porque es la misma historia tiene que ver con lo mismo como un activo tu poder personal que también trabajamos con esto o sea es que se basa en todo esto nos basamos en la ciencia más avanzada pero con pruebas con experiencia hay un momento en que la mente subconsciente lo identifica como vivencia real y entonces toma esa vivencia real como respuesta y dices tú que fuerte era un pringado no me hacía caso a nadie no creaba una mierda me tenía una autoestima baja y ahora me sigue mucha gente aprenden de mí estoy seguro estoy tranquilo sé quién soy sé quién elijo ser cada día tú eliges nos vemos mañana en otro vídeo chao resplandeciente no te olvides de resplandecer cada día y si no pregúntate ¿por qué no quiero resplandecer? ¿a qué tengo miedo? ¿qué no reconozco todavía de mí? ¿cómo tengo la autoestima? ¿dónde están mis creencias? chao quiero sentir quiero abrazar quiero soltar el miedo a ser a respirar mi corazón resplandecer una y otra vez quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides Gracias.